Música 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 O de Carlos que le dicen los chicos que hemos aquel bien en la bicicleta Música Si, así es Incluso hasta vienen con la vida Música 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 Gracias por invitarme Hoy va a ser un día muy especial para mí Voy a pintar un hermoso cuadro De esta gran cena Y muchacho, también te agradezco Por haberme ayudado A encontrar mis cosas En las diferentes épocas de la historia De nada, señor Da Vinci Hola, mi nombre es Gusuta Ya lo sé, eso no lo tú eres Ustedes son aquellos Niños que vimos aquel día Cuando iban camino a la escuela Y Gilao iba Conduciendo la bicicleta Ya lo sé, ya lo sé Claro que sí, señor Creo que sí Y ahora no vinieron en bicicleta Gilao No Venimos en monturas ¿Y dónde están sus animales? Ah, los guardamos Pero en dónde No sabía decirte No sabía decirte Está bien, está bien Bien Pasen, siéntense a la cena Muchas, muchas gracias Muchacho En ese momento Todos se sientan Los hermanos de Gustavo Gilao 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 Excepto Da Vinci Quien está pintando Un hermoso cuadro De la De una cena Con invitados Señor Da Vinci Usted es el pintor de la Mona Lisa Mamá mía Es cierto Soy el pintor de la Mona Lisa Pero no solamente me dediqué a pintar Sino también a inventar cosas Ah, ya lo sé Ya lo sabemos, señor Ya lo sabemos, señor Da Vinci Mientras que Gilao Gilao Gustavo Sus hermanos Y el abuelo Senan Da Vinci está pintando Está pintando su cuadro Gilao Que rica con vida Que rica con vida Lo sabemos Da Vinci Por favor, no se muevan Estoy pintando Da Vinci Ah, ya terminé mi cuadro Mire Oh, señor Da Vinci Que grande Cuadro hizo Gracias A el abuelo Niños Vayan a recoger Las cosechas Y regresar aquí Que abuelo Si venida Hasta acá Nos costumé Terminadora Volver a regresar Y salir Bueno Ya lo harán Después Y díganos Díganos Señor Gilao Como se le han pasado En sus aventuras Que han tenido Ah, nos las hemos pasado Muy bien Muy bien Muy bien A Gilao le gustan mucho Las fiestas de otros países Oh, ya veo Dice Gustavo Ah, señor Da Vinci Le quiero decir algo Que 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 usted fue viajero del tiempo Porque en su época Inventó tantas cosas Adelantadas a su tiempo Ah, mamá mía Es cierto Es cierto Que inventé unas cosas Que serían a futuro Tal vez muchacho Lo veas como Como viajero del tiempo Muchacho Nos honra Nos honra A mis hermanos Y a mi abuelo Que hayan venido A esta Cena Esta cena Gracias 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 muchacho Y ahora Que hacemos hermanos Vamos a comerlos con algo O pañarlos con algo Que tal con un plátano ¿Qué tal con una tarta B? Calabaza Un plátano Un filete Y Y Y Un buen pescado Asado Ok hermanos Empecemos Empecemos a comer Que rico También Que rico Rico también Mientras todos comen Gustavo Gustavo y sus amigos Se preguntan Preguntan Que no estaba Gilau Hace rato Con aquí Con Sí Pero quién sabe Dónde está La voy a buscar Arriba Ok Ok Ah Señorita Gilau ¿Dónde está? Ya la vi Oh Qué gran casa Está decorada Bueno Aquí de hecho Señorita Gil Esta casa está apenas Todavía Todavía le faltan Unos cuantos muebles Esta zona Va a ser La zona Para invitados Para invitados Señorita Gilau No quiere Algún plátano Un plátano Pero una tarta Sí Ok Ok Qué rico Gracias Señorita Gilau Qué rico Plátano Sí Ya lo sabemos No hemos tenido Tiempo De plantarlos Pero ya los Plantaremos Ah Magnífico Y un gran Comerador Allá afuera También estamos Pensando Hacer eso Pero no hemos tenido Tiempo Señorita Gilau No importa Espero que para la próxima Invita Sion Y este Los árboles Y todo lo que falta Claro que sí Señorita Se lo prometemos Prometemos Creo que nos están Esperando Allá abajo Señorita Gilau Ah Ahorita abajo Está bien La esperamos Señor Señor Chil Y Señor La Señorita Gilau Dijo que ahorita Bajaba Que tenía unas cosas Que hacer Allá Esa Gilau Siempre 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 Tan acomodida Las casas Que va Ay hermanos Creo que debemos Ay ayudar A la señorita Gilau A colocar Unas cosas Allá arriba ¿No creen? Ordeo Igea Claro que sí Hermano Va Si sirve Que también Comenzamos A movernar Nosotros Ok Señorita Gilau La venimos A ayudar Gracias Te amo Bueno Para los invitados Especiales En especial Para usted Señorita Gilau Merece Una cama De lujo Para la próxima Visita Que venga Yo les voy Dijiendo Donde poner Esa Esa Cámara Bueno Es acá Pongan Pongan Lai Ok Señorita Gilau Después Me parece Me parece Que son Suficientes Esas Camas Señorita Gilau Una más Por favor Ok Señorita Muy bien Ahora Ahora Quiero que pongan Armario De ala Está bien Señorita Gilau Está bien Señorita Gilau Como usted Diga 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 Orfeo Hermano No crees Que la señorita Gilau Quiere mandar Como si estuviera Como si estuviera en su casa Como si estuviera en su casa Ya sabemos que está haciendo Lo incorrecto Pero esta casa debe de estar almoblada Para su próxima visita ¿En qué decía Gil? En ese Ya que salieron de ese cuarto Quiero que pongan un gran comedor De ala Está bien Está así Ya no 6 7 8 10 De hecho Estabas en una sala de prensa Para las Cuando hagamos Entrevistas Estabas End Se Caesar Diga Hora Diga Diga Gracias. Gracias. ¿Qué te entras es así? Ya lo arreglaremos. En eso el abuelo dice, y dice, niños, bájense a la casa, y a la casa. Tendremos una plática con nuestros invitados. ¿Y ahora dónde salen las escaleras? ¿Y ahora dónde salen las escaleras? ¿Y ahora dónde salen las escaleras? Más que tus que más, ¡las escaleras! ¡Suscríbete! Aquí está. Aquí está. Es el abuelo. Y la bicicleta. Bajan y comienzan la platita. En fin, nos vemos en el siguiente video. Que por cierto, antes de despedir. Estaba viendo. Estaba viendo. Un video sobre el hermano. O estaba viendo. Un video de las aventuras del hermano de Maya. Bebe Nob. Que ellos para poder vencer a todos sus enemigos. Por lo que he visto. Se hacen fuertes cuando reciben. Muchos like. De hecho. Maya. Maya Aventura. Bebe Nob. Hace tiempo estuvieron aquí. Pero no tuvieron muchas aventuras. Se fueron para continuar con sus aventuras. En Minecraft. Y Roblox. Lo mismo es para. Rayvax. Para Rayvax. Y Mini Margin. Hace tiempo. Estuvieron aquí. Pero también se fueron. Para continuar con sus aventuras. Por ejemplo. Rayvax. En Minecraft. Mini Margin. En Minecraft. Y Roblox. Los que todavía están aquí. Pero no tienen muchas aventuras. Gato. Peñor. Gato y Florcita. 10. Heces. Solo. La casa de la bolsa también es tan grande que si no sabes por dónde andas, te pierdes. La casa de la bolsa también es tan grande que si no te pierdes, te pierdes.